Hoy estamos aquí para presentar la tercera edición de La Ruta de la Tapa. Este año, una vez más, tiene un marcado carácter internacional y por eso la hemos llamado La Vuelta al Mundo en 25 Tapas, que desde Encabe estamos muy orgullosos de poder volver a poder colaborar y patrocinar para fomentar la gastronomía de nuestro corazón de la isla. La iniciativa ha sido una idea estupenda para unificar un poquito a todos los que nos dedicamos a la restauración en esta zona y que todo aquel que le guste el buen comer, de poquito a poquito pueda degustar las diferentes tapas que este año van una ruta por el mundo y podemos degustar pues desde tapas con toque árabe, con toque oriental, americana. La nuestra de los paragüitas viene de Hawái. Me parece muy buena iniciativa esta ruta de tapas, de 25 tapas a lo largo del mundo para dar a conocer todos nuestros locales y así que ustedes puedan conocer nuestras cocinas, cómo tratamos al personal, nuestra forma de trabajar y en particular les invito a que visiten Cafetería Bahía y degusten nuestra tapa, que es el recuerdo de la maestranza de Andalucía. En esta edición esperamos que la Avenida Naga y sus alrededores se consoliden como un referente de la gastronomía de la ciudad. Esperamos a todo el público que acuda y que disfrute de la gastronomía de la zona. Si queréis venir a probar la ruta de la tapa vais a tener 25 locales con distintas cocinas de todo el mundo donde podés poder disfrutar de gastronomía de calidad con una Heineken bien fresquita o un ladrón de manzanas o un desesperado, para todos los gustos, siempre solo por 4 euros y además si lleváis vuestro rutero con vosotros y lo selláis, entraréis en sorteos de premios muy jugositos. Además siempre para disfrutar y comer en nuestra zona centro, así que os animo a que nos va a perder.